Queridos amantes del café, hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de los múltiples beneficios que esta exquisita bebida tiene para ofrecernos. Un viaje que va más allá del simple placer de degustar una taza humeante. Un viaje que revela cómo el café, con sus misteriosos granos, se convierte en un aliado poderoso para nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Primero, hablemos de cómo el café mejora tu rendimiento físico y mental. Cuando hablamos de rendimiento, ya sea en el ámbito deportivo, en el trabajo o incluso en nuestras tareas diarias, queremos estar en nuestra mejor versión. Queremos esa chispa, esa energía que nos impulse a dar lo mejor de nosotros mismos. Aquí es donde el café, o más específicamente la cafeína, entra en juego. La cafeína es el compuesto psicoactivo más consumido en el mundo, y por una buena razón. Actúa como un estimulante natural, aumentando los niveles de adrenalina en nuestro sistema. ¿Y qué hace la adrenalina? Bueno, prepara a nuestro cuerpo para enfrentar desafíos, activando lo que comúnmente conocemos como la respuesta de lucha o huida. Imagina estar a punto de enfrentar una reunión importante o una competencia deportiva. El café, con su toque mágico, reduce la sensación de fatiga, dándote esa energía extra que necesitas para rendir al máximo. Pero no es solo cuestión de energía física. El café también potencia tu función cerebral. La dopamina y la norepinefrina, neurotransmisores que son claves en la regulación de la concentración y el estado de ánimo, se ven aumentadas con la ingesta de café. Esto significa que no solo estarás más alerta, sino que tu capacidad para concentrarte y tomar decisiones también se verá fortalecida. Es como si cada sorbo de café despertara a tu mente, preparándola para captar cada detalle, cada oportunidad, cada posibilidad. Sigamos adelante, porque el café no solo te impulsa a corto plazo, también protege tu mente a largo plazo. Aquí entra en juego otro beneficio increíble. El café combate el deterioro cognitivo. Vivimos en una era donde la longevidad es cada vez más valorada, y con ella, la calidad de vida en la tercera edad. Las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer y el Parkinson, son temidas por su capacidad para robarle a las personas su independencia, su memoria y su identidad. Pero, ¿sabías que el café puede actuar como una barrera protectora contra estas enfermedades? Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de café puede reducir en más de un 50% el riesgo de desarrollar Alzheimer o Parkinson. Esto es significativo. Piensa en cada taza de café como un escudo que estás levantando para proteger tu mente de los estragos del tiempo. Es como si el café estuviera trabajando en silencio, cuidando de ti, asegurando que cada recuerdo, cada aprendizaje, cada experiencia permanezca intacta durante más tiempo. Así que, cuando tomas tu café por la mañana, no solo estás preparando tu mente para el día que tienes por delante, sino también para los años que están por venir. Ahora, hablemos de otro beneficio que seguro captará tu atención. El café ayuda a quemar grasa. Sí, lo has escuchado bien. En un mundo donde buscamos constantemente formas de mantenernos en forma, el café se presenta como un aliado inesperado. La cafeína es una de las pocas sustancias naturales que ha demostrado tener efectos sobre la quema de grasas. ¿Cómo lo hace? Aumenta la tasa metabólica, lo que significa que tu cuerpo quema calorías más rápido, incluso cuando no estás haciendo ejercicio. Este es un beneficio que cualquier persona consciente de su salud apreciará. Sin embargo, aquí hay una advertencia que debemos tener en cuenta. Este efecto se reduce en personas que consumen grandes cantidades de café diariamente. Es como si nuestro cuerpo se acostumbrara a la cafeína, disminuyendo su efectividad. Por lo tanto, la clave aquí es el equilibrio. Disfrutar de tu café de manera consciente, sin exagerar, puede ser la forma perfecta de aprovechar este beneficio para tu figura. Pasemos al siguiente punto, que toca una fibra emocional en muchos de nosotros. El café previene la depresión. La depresión es una de las enfermedades mentales más comunes en el mundo, afectando a millones de personas. Y aunque es una condición compleja que requiere un enfoque integral para su tratamiento, es interesante saber que algo tan simple como el café puede ayudar a reducir el riesgo de padecerla. Estudios han demostrado que consumir entre 2 y 4 tazas de café al día puede disminuir significativamente el riesgo de depresión, especialmente en las mujeres. Este es un dato poderoso. Imagina que, al disfrutar de tu taza de café, estás también cuidando de tu salud mental, protegiéndote de una de las sombras más oscuras que puede acechar a la mente humana. El café, con su calidez y aroma reconfortante, se convierte así en un refugio, en un pequeño gesto de autocuidado que puedes permitirte cada día. Porque, más allá de su capacidad para despertarte, el café tiene la maravillosa habilidad de elevar tu estado de ánimo, de hacerte sentir un poco más ligero, un poco más feliz. Y si hablamos de protección, no podemos dejar de mencionar cómo el café ayuda a prevenir la diabetes tipo 2. La diabetes es una de las enfermedades crónicas más prevalentes en nuestra sociedad moderna. Y aunque aún no se conoce con exactitud cómo el café logra este efecto, Lo cierto es que varios estudios han encontrado una correlación entre el consumo habitual de café y un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Es un hecho fascinante. Cada taza de café podría estar actuando como un pequeño protector contra esta enfermedad, ayudando a tu cuerpo a regular mejor los niveles de azúcar en la sangre. Este beneficio es especialmente relevante en un mundo donde los estilos de vida sedentarios y las dietas poco saludables aumentan el riesgo de desarrollar diabetes. Así que, la próxima vez que disfrutes de tu café, piensa en cómo esta bebida puede estar ayudándote a mantener una vida más saludable. Una vida donde el riesgo de diabetes se reduce sorbo a sorbo. Hablemos ahora del hígado, ese órgano vital que trabaja incansablemente para mantener nuestro cuerpo limpio y saludable. El café, sorprendentemente, también juega un papel crucial en la protección de tu hígado. Consumir alrededor de 4 tazas de café al día ha demostrado tener un efecto protector contra la cirrosis, una enfermedad devastadora del hígado que puede llevar a complicaciones graves, e incluso la muerte. La cirrosis es a menudo el resultado de una larga exposición a toxinas como el alcohol o infecciones virales, y puede causar un daño irreversible al hígado. Aquí es donde el café muestra su lado más heroico. Aunque no es un sustituto de un estilo de vida saludable y del cuidado médico adecuado, el café puede ofrecer un nivel adicional de protección para este órgano vital. Cada taza de café que tomas es un pequeño gesto de amor hacia tu cuerpo, una forma de agradecer a tu hígado por todo el trabajo que realizas silenciosamente cada día. Así que, si eres de los que disfrutan de varias tazas de café al día, ahora puedes hacerlo con la tranquilidad de saber que estás ayudando a proteger tu salud hepática. Y no podemos olvidar uno de los placeres más sencillos y cotidianos, cómo el café facilita la digestión. Después de una buena comida, ¿qué es lo que más se antoja? Para muchos, la respuesta es clara. Una taza de café. Pero este hábito va más allá de ser una simple tradición. Tiene una base científica. La cafeína, presente en el café, aumenta la secreción gástrica, pancreática y salivar, facilitando así la digestión. Es decir, no solo te estás deleitando con el sabor del café, sino que también estás ayudando a tu cuerpo a procesar mejor los alimentos que has consumido. Este beneficio es especialmente útil después de una comida pesada. Todos hemos experimentado esa sensación de pesadez después de una gran cena, y el café se convierte en nuestro aliado perfecto para aliviar esa sensación. Así que, la próxima vez que disfrutes de una comida deliciosa, no dudes en acompañarla con una buena taza de café para cerrar con broche de oro, y al mismo tiempo, facilitar la digestión. Y finalmente, llegamos a un punto que va más allá de los beneficios físicos. El café te conecta con el mundo. Más allá de sus propiedades científicas, el café es un ritual, una experiencia cultural compartida por millones de personas alrededor del mundo. Desde las verdes colinas de Brasil, el mayor productor de café del planeta, hasta las animadas cafeterías en Estados Unidos, el mayor consumidor, el café nos une en una tradición global. Es una bebida que trasciende fronteras, que conecta a personas de diferentes culturas y orígenes en torno a un simple pero poderoso ritual, el de disfrutar una taza de café. Y es que el café tiene una capacidad única para crear momentos, para construir recuerdos. Piensa en todas las conversaciones importantes que has tenido con una taza de café en la mano. Piensa en los momentos de soledad, en los que el café ha sido tu único compañero, ofreciéndote consuelo y reflexión. Incluso en Japón, donde la creatividad no tiene límites, existen lugares donde puedes bañarte y nadar en piscinas de café, un testimonio de cómo esta bebida ha capturado la imaginación de personas en todo el mundo. Cada taza de café es una pequeña ventana a la diversidad del mundo, a las distintas formas en que esta bebida ha sido adoptada y adaptada por diferentes culturas. Es una invitación a explorar, a descubrir, a conectar.